Buenas noches! No se quiegan en el barrio, no nos dejan circular. Esta obra es un desastre, y ya vamos a parar. ¡Hey! ¡Porfía! ¡Soterramiento ya! ¡Pasaré, pasaré a los mundos a luchar! ¡Pasaré, pasaré a los mundos a luchar! ¡No queremos más barreras! ¡Quietos mi segregación! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡No queremos división! ¡Hey! ¡Porfía! ¡Soterramiento ya! ¡Soterramiento ya! ¡Soterramiento ya! ¡No queremos división! ¡Porfía! ¡No queremos división! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡Pasaré, pasaré! ¡Se va a matar a la calle! ¡Soterramiento ya! Nosotros por arriba, el tren por abajo, nosotros por arriba, el tren por abajo, nosotros por arriba. Amar será ventida, la serán venidas, a luchar y a ganar. No queremos las barreras, que es mi segregación, esta es la ciudad de todos y todas. No queremos división, ¡hey! ¡Multia! ¡Uno más cura o no! Soterado el rey, por arriba voy yo. Falta de mentiras, que escabe en la estación. ¡Multia! 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 ¡Multia!